Muy bien, estoy alegando acá de que no se van a editar, yo a los primeros tres segundos ya la regué delísimo. Bueno, pues ¿cómo están? Estamos nuevamente aquí en La Mosca Brigitte y estamos ahora aquí desde el taller de Ediciones Estridentes y entonces ahora ellos nos van a contar más adelante, pues una de que va Ediciones Estridentes y la otra es que yo creo que nos van a invitar a Ulreve porque cumplen un añito, ¿no? Que estar aquí trabajando uno y bueno, pues ya más adelante ellos nos dirán cómo está toda la onda E. Antes de que otra cosa, pues en esta ocasión Arturo no está porque bueno, ya saben que es un viajero incansable y ahora se encuentra en el EFE. Yo la verdad es que lo voy a seguir diciendo de EFE porque Ciudad de México me parece muy largo y descomunal y como soy muy codo, prefiero economizar palabras, así es que lo vamos a seguir diciendo de EFE, ¿no? Este... La otra rápida que les quiero comentar antes ya de pasar acá con la banda de Ediciones Estridentes es que estamos armando ya el número 19 de Cultura Errante y si ustedes quieren colaborar, como siempre lo han hecho, pues manden sus textos ahí al correo de colección arroba culturaerrante.com y bueno ya las especificaciones sobre tamaños y todas estas cosas ya no se las doy porque nunca nadie jamás ha hecho caso. En un principio eran solo el texto de dos cuartillas y ya sabes que pides tu imagen así de tales pixeles y si nunca, si nadie nunca jamás las mandó dentro y este... Bueno, al final ya, o sea, ya en plan llegan textos de 10, 12 cuartillas, ya son ensayos y imágenes de 4x4 de pixeles, ¿no? Y así como que, bueno, pues ya, ¿qué se le puede hacer, no? Hay que acomodarlo, se acomode en un lado, ¿no? Sí, pues sí, no queda ya de otra. Entonces, bueno, pues ya ustedes manden lo que quieran que se publique, ya como quieran que lo mándenlo y ya nosotros vemos qué podemos hacer con, pues con sus envíos, ¿no? Como siempre trataremos de que salga algo más o menos, por lo menos que se pueda ver. Y bien, entonces, bueno, estaba yo diciendo en un principio que cumplen ustedes un año, ¿no? Como emisiones estridentes y, bueno, pues este... Yo me iba a echar todo un rollo acá de lo que era, pero la verdad es que casi siempre cuando yo hablo sobre el trabajo de alguien más, quedó muy mal y entonces decidimos... ¿Eso es lo que está bien? Sí, no, nunca aún. Entonces, siempre lo mejor es que cada quien hable de su propio trabajo, ¿no? Porque, pues, luego el que se echan los rollos más versados es Javier Ahumada, nos salió con la onda de que tenía que trabajar y a veces, ya saben, las salvajadas que yo creo que más bien está crudo y les dejó que venir, pero bueno. Entonces, un saludo a la Ahumada que nos rechazó en esta ocasión y se les recordaremos para toda la vida. Bueno, este... Oye, pues cuéntanos ahora, o cuéntenos más bien, un poco de ediciones estridentes y como tengo entendido, es como una serie de varios proyectos editoriales que se conjuntaron, ¿no? Imagino que con alguna finalidad y yo creo que ustedes nos dejarán más en claro con qué finalidad, ¿no? Entonces, te paso acá el abaratejo. Bueno, pues hola, yo soy Rulo, ella es Abril. Nosotros dos y otro amigo, que es Mario, M de Armario, tenemos este taller, o llevamos este taller, que se llama Roto. Aquí también hemos hecho varias cosas, o nos hemos reunido con los demás de ediciones estridentes. Bueno, por ahí luego de repente se confunde mucho que se cree que ediciones estridentes es una editorial o un sello editorial, que bueno, en realidad, como tal, ediciones estridentes nunca ha editado nada, o sea, más bien es un colectivo, una comunidad de editores o de editoriales, este... y dentro de ella estamos nosotros como Roto, Roto Ediciones. Y así mismo hay varios otros proyectos. En Zodomia, que es una revista de cómic, está Marginalia, que es un proyecto editorial enfocado sobre todo a la poesía emergente. La Máquina Infernal, que es también una editorial dedicada a la poesía, pero sobre todo está trabajando como poesía e ilustración. Ellos están más metidos como en el libro de una forma artesanal y también con investigaciones de personas que están escribiendo poesía en lenguas maternas y haciendo como las traducciones. Nini, que es la revista como de crítica y arte, y que tienen un proyecto paralelo que se llama Cólera, que es con el proyecto donde publican lo que no pueden publicar en Nini, porque Nini es una revista que tiene un patrocinio del IBEC, y entonces Cólera es su proyecto paralelo, roto, que somos nosotros. Y Juan Yacalope, que es un fanzine. Es un fanzine de ilustración. Y cada número tiene un ilustrador diferente. Y cada número también está... Bueno, cada ilustrador está también encargado de interpretar la figura del Yacalope, que es como un conejo con cuernos de... Bueno, en realidad ya cada quien lo interpreta a su modo, ¿no? Es el Yacalope Salvaje. Y W Ediciones, que es de Joan Vásquez, un ilustrador que también hace sus publicaciones desde el Comenzo de España y se unió con nosotros hace como menos de un año. Y eso es lo que son los proyectos de ediciones estereotipas. Eso. Eso. Y bueno, a excepción de pocos de los proyectos que mencionó Aure, muchos de estos proyectos buscamos gestionar nuestros propios... Nuestra producción y... O sea, de manera de crearla, de crear el contenido, este... O colaborar con autores, este... ¿Cómo decirlo? Pues emergentes y... Y llevarlo hasta... Hasta la... Hasta la... Hasta la venta, ¿no? Hasta... Hasta... Pero pasando por todo el proceso de... De impresión, encuadernación, todo de manera... Pues no casera, ya no podríamos decir que esto es casero, porque ya... Ya también, este, tenemos nuestros... Nos hemos ido estableciendo como... Como talleres o... 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 O estudios, ¿no? De diseño o de... O editoriales, ¿no? Este... Y pues... O sea, vaya, tenemos ya... Ya en un año... Digamos que hace un año, cuando nos juntamos, pues... La... La... Lo que hizo que comenzáramos a juntarnos era precisamente tener cada quien nuestros proyectos, que apenas estaban como, mira, empezando... Vaya, Nini, pues ya llevaba carrera, pero... Pero igual, este... Tampoco... O sea, había otros proyectos que igual ya llevaban un poco la habían empezado, pero... Este... Pues todos estábamos como jalando por... Por cuentas propias, ¿no? Y... Digamos que lo que hizo que nos juntáramos fue precisamente, este... Tener como más peso... Eh... Y pues jalar como... Como todos en un... En un mismo sentido... Este... Para... Pues para participar en bazares, este... La distribución, y bueno... El problema eterno de la distribución... El problema de la distribución, que sí es... Eso es lo que nos da la torre, porque pues ninguno de nosotros... Realmente... Se ha enfocado en eso, ¿no? O sea... Todos, pues... Somos como más bien, este... Eh... Productores, pero no... No... Falla el marketing... Falla el marketing, ¿no? Pero bueno, ahí... Ahí mismo hemos ido como... Aprendiendo, este... Sobre la marcha... Y eso es, este... Básicamente, ¿qué es lo que...? Vale, me presto... El aparatejo... Es que ahora trajimos el equipo pequeño y... Y tenemos que andarnos tornando en... La cosa esta, me parece que se quede... Este... Oye, bueno, esto... Y creo que una de las características... Las características principales, digamos... Eh... De ediciones estudiantes, es que están muy como en el rollo de... Hágalo usted mismo, ¿no? O sea, como que todos hacen... Sus propias ediciones desde... O sea, lo que tienen que ver en todo el proceso, ¿no? Desde la concepción misma... Digamos, de la... De la publicación... Hasta que ya está físicamente presente, ¿no? Entonces, creo que... Bueno, sí... Se podría decir que sí, esa es una de las... Cosas que caracterizan... A... Al trabajo que ustedes realizan... Pues... ¿Vas? Pues... Pues sí, o sea... Hay como dentro de las características... Está el hacerlo nosotros mismos... Y... También... Como otra de las características... Es que... Eh... Pues sí... Al ser un colectivo de colectivos... Sí hay como un... Somos como un grupo grande, ¿no? Un colectivo de... Quizás... O sea, ya todas las personas involucradas en el proyecto... Quizás somos como más de doce, ¿no? Entonces, este... Y pues hay ilustradores... Hay gente que escribe poesía... Entonces, sí hay como un contenido que se... Que se genera desde... Como digamos, desde el grupo... Pero también, este... Una parte importante es como la colaboración... Porque varios de los proyectos, este... Pues son a partir de que reciben colaboraciones en cada número, ¿no? Entonces, es como ese grupo que... Que sí está produciendo siempre también un material para ser publicado... Y las colaboraciones que también siempre están como abiertas... Esa es una de las características... Hoy tengo... Este... Bueno... Quédatelo ya y yo aquí... Ahí luego el momento de la... De la onda y... ¿O lo dejamos en medio? Sí, lo dejamos en medio y ya... Nos acercamos... Exacto... No, sí capta, sí capta... Capta bien... Este... Ah, bueno, pero... O sea, ¿cómo te diré? Digamos, tienen... O sea, hay personas que se dedican, digamos, a... En sí a la edición del texto... Entonces, como tú dices, que son ilustradores y todo... Pero cada uno trabaja como en un... En su proyecto propio... O como que de repente... Oye, este... Échame la mano acá... Este... Exacto... Colaborale y todo... Las dos cosas... Las dos... Sí, o sea... Eh... Por ejemplo, nosotros con... Con la... Con la... Con la... Este aparato que tenemos hace como 6 meses, que es la... Duplicadora risográfica... Este... Ya hemos... Eh... Que parece... No, que tiene que ser así... La duplicadora... La duplicadora risográfica... Que parece una fotocopiadora... Pero... Pero no... Es un sistema muy... Muy diferente... Este... Pero bueno... Esa es muy... Muy... No... Sería muy técnico para no saber de qué es... Pero... Básicamente... Eh... Permite hacer una producción... Desde muy corta hasta muy larga... Eh... De acuerdo al tipo de inversión que tú puedas hacer para producirla, ¿no? O sea... De repente tú dices... Bueno, pues quiero imprimir nada más 30 libros... Y puedes hacerlo, ¿no? Con una muy buena calidad... Este... Y rápido... Y... 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 Y bueno... Y es muy económico... Eh... A diferencia de, por ejemplo... Sistemas más industriales que son como... De que tengas que hacer una inversión muy fuerte desde el principio... Y... Para que sea rentable tengas que producir mucho... Grandes volúmenes, ¿no? Hacer grandes volúmenes... A nosotros, pues lo que... Lo que también esto... Eh... Funciona... Con... Con... Con lo que precisamente ya hablamos... Que es la distribución... Pues es el hecho de que nosotros no producimos tanto... Porque... Mmm... Pues no... Consideramos que sea... Bueno estar almacenando tanto material, ¿no? Este... Entonces, pues vamos produciendo... Y la verdad es que... No tenemos... Real... Como... Mucho problema... En... En llegar al punto de que... Digamos... Bueno, esto fue un éxito... Y lo volvemos a imprimir, ¿no? Otro 50... Y así... Eh... Pero las colaboraciones... Y las colaboraciones... Sí, bueno... Y las colaboraciones... Ya como... Técnicas... En este sentido... Es de que sí ya... Han venido algunos amigos... De ediciones estudiantes... A imprimir aquí también... Como Joan, por ejemplo... Que ya... Ya ha empezado un par de veces... O una vez... Una vez... Un par de veces... Un par de veces... Pero en sí... O sea... Es que la colaboración... En... Como sí en algunos proyectos... Que tenemos... Es más importante... O sea... Por ejemplo... El insomnio... Solo... Solo se genera... Si... Si hay un número suficiente... De colaboradores, ¿no? Que cada quien tiene que mandar una historieta... Que gira en torno a... Al tema... Que está como escondido... Como digamos... Como atmosférico... Dentro de la revista... Entonces se reciben las colaboraciones... Y eso... Genera la revista... No hay un único contenido... Sino un contenido diverso... Igual en animes... ¿No? O sea... Las colaboraciones... Son lo que arman la revista... ¿No? Que puedan haber... Pero eso es más temática... ¿No? Ajá... Como que ellos... Ellos sí tienen... Un eje temático... En cada... En cada publicación... Y de hecho... Hay un eje... Total también... En la propuesta de la revista... Al año... ¿No? Como anual... Anualmente se tratan ciertos temas... Y se van... Y se van generando... Entonces... Por ejemplo... Tenemos ilustradores... Como Mario... Que está involucrado... Así en varios proyectos... ¿No? O sea... Publicado en el Insomnio... Ha hecho ilustración para la Nini... Y también tiene su propio proyecto... Y está publicando con nosotros... ¿No? También está Joan... Que es este... Él hace también sus propias publicaciones... Y está dentro del colectivo de ediciones estudiantes... Y a partir de... Hace unos meses... Él también es el encargado del diseño de la Nini... Entonces como que hay una red de colaboración... En la producción... Que pues sí... Yo creo que es enriquecedora... En un sentido también... Porque... Como empezamos haciendo cosas que no... De las que no estamos seguros... Cómo funcionan... Sino más bien como vamos... Como Dios nos va a entender... Si es que hay Dios... Entonces... Este... Ahora nos vamos a meter en un tema... Cambiando de tema de asistencia... Pero... Pero entonces... Cuando nos juntamos... Empezó a haber como... No sé... También como... Digamos... Consejos que nos íbamos dando... Como unos a otros... ¿No? Así no... Pues de repente... Yo coso con esto... Tú haces con esto... O necesito una ilustración para esto... O necesito un texto para esto... ¿No? O sea... Por ejemplo... Era Andy... Que es editora de la Nini... Hizo la... Corrección de estilo... Para la carta de presentación de Insomnio... ¿No? Entonces sí nos apoyamos... Como bastante en ese sentido... Y... Hay... También por ejemplo... El Yacalope... Es de un ilustrador... Entonces también... Se han estado invitando como... La red de amigos de la chica que lleva el proyecto... Que es Ana Gómez y Javier Arjona... Son los dos que llevan este proyecto... Entonces ellos van invitando a sus amigos a colaborar... Y de alguna forma... Eso hace que el proyecto esté vivo... ¿No? O sea... Las colaboraciones que van recibiendo... Por ejemplo... Esta publicación que sacamos... Es una colaboración con la librería Argonautas... Es como un proyecto que estamos haciendo de recuperación... Como de textos a partir de la colección que tiene Marduk... Que es genial... Así libros muy particulares... Entonces retomamos ciertos textos que creemos que todavía... Que tiene sentido poner en circulación... O que a veces se ponen en circulación... Y ya son carísimos de conseguir... Porque son los autores... Entonces... Esta la hicimos... O sea... Una colaboración con Marduk... Que es el librero y es su colección... ¿No? Y él está como inmerso en esto... La propuesta de diseño que se hizo acá en Roto... Y las ilustraciones son de M... ¿No? Entonces ya hay como una red... De alguna forma Marduk también es una persona... Que ha estado muy cerca del proyecto... Como apoyándonos como ediciones estridentes... Y así se van tejiendo otras redes de colaboración... El catálogo que sacamos de Daniel Berman... ¿No? Que también fue así como... Bueno, él hace ilustración... Tenía esta necesidad de sacar un corte... Digamos, de todo el trabajo que ha hecho... Entonces... Con él este... En conjunto elaboramos esta publicación... ¿No? Entonces así se van tejiendo como las redes de colaboración... De colaboración, sí... Oye, la eterna lucha esta para... Y así es eterna... Es desde que se empezó a publicar algo... Es hacer que sobrevivan las publicaciones... Yo me acuerdo que un amigo... En un lado... Hace muchos años... Ya de... Un poco de desesperación... Y otro porque a ustedes les gustaba mucho el quiebre... Entonces él le había creado... Que era un poema o un peso... Entonces se ponía en la calle... Y vendían su publicación de un poema... A por un peso... ¿No? Y parece que iba bastante bien... Pero bueno... Es más fácil... Sobrevivir una publicación de una hoja... A tener que mantener una publicación... De más de diez páginas... Que es... Terrible... Y como alguna vez teníamos comentado... Como Miguel que... Bueno, es artista plástico... Estábamos entrevistando a artistas plásticos... Acá en la galería... Y uno decía... Como en tono de roma... Pero que es real... Y dice... Es que yo soy artista... No sé vender... No sé... Hacer absolutamente nada... ¿No? Y se veo que me piden facturas... O cosas así... Y yo no sé absolutamente nada... Ni de contabilidad... Ni de marketing... Ni de nada... ¿No? Entonces para ustedes... Por ejemplo... Lo que tan difícil ha sido... Esta parte... La parte... Pues como ya lo has dicho... Tanto de la distribución... Como de hacer que sobreviva... La publicación... No... Pues básicamente... No es... Tranquilo... No te digo... No pues... Justamente lo que... Como lo dice Abril... Se ha creado una red... Precisamente en contracorriente... El año pasado... Pues nos vinculamos con... Algunas editoriales de otros lados... El DF... De Morelia... Y este... Entonces pues... Resultó que después también... Nos invitaron a ir al DF... Nos invitaron a ir a Morelia... Hace poco fuimos a Oaxaca... Y entonces... Eh... En esas idas y venidas... Llevamos cosas... Traemos cosas... Entonces... Eh... Porque sucede algo muy similar... En otras partes... ¿No? El problema de la distribución... Entonces... Pues ya es como también... Ahorrarse un gasto de enviar... Porque luego... Tampoco es como que estas publicaciones... Este... Puedan absorber ese tipo de gastos... ¿No? Sí... Entonces un envío de un paquete... Pues... Ya te sale como... Te va a dar... Se te va a dar... Bueno... Es una parte de la ganancia... ¿No? Entonces... Este... Ese tipo de cosas... Y... ¿Qué más? Pues sí... O sea... Básicamente... Eh... Si sobrevive o no sobrevive... Exacto... Todavía estamos... Es que también es como muy pronto... Para saber... Poder saber si vamos a... O sea... Si podremos decir que sobrevivimos o no... Porque... O sea... Llevamos... Un año en esto... Y... A partir de... O sea... Lo que sí hemos podido como... Ir observando... Son como... Eh... Los procesos que estamos llevando... ¿No? Más que... Sí... Como las conclusiones... Porque todavía estamos en el proceso... ¿No? Estamos produciendo... Aún... Y haciendo experimentos con estas redes... Pero... A partir por ejemplo... De Contracorriente... Que se... Que empezamos como a ver esta red... Al menos... Este... Nacional... Que hay de producción de publicaciones independientes... Y de alguna forma... Saber que todos tienen como... Los mismos retos... O los mismos problemas... Estén en donde estén... O sea... La gente que está en el DF... Tiene los mismos problemas de distribución... Eh... Pues ese diálogo ha permitido que... Es como una cosa muy parecida... Como al mercado... No sé... Como al tianguis... ¿No? Eh... Que llevas tus productos... Y de repente... Es como que... Oye... Pues si yo me llevo... Diez de tus publicaciones... Y yo... Y tú te llevas diez de las mías... ¿No? Entonces... De alguna forma... Eso permite que... Eh... Se vaya armando una red... Entre todos estos puntos... Eh... Y entonces... Este... Casi es como venta de mano en mano... Muchas de las cosas... Como la distribución que llevamos... ¿No? O sea... Si estas personas que conocemos... Se llevan diez libros... Y los muestran en alguna plática... De café... O en alguna presentación que tienen... O algo así... Así es como se va distribuyendo... Y de la misma forma... Nosotros distribuimos publicaciones... De otros lados... Eh... Por otro lado... También hay una cosa que nos ayuda mucho... Que son los festivales... O los encuentros... Que... O sea... A partir del que nosotros generamos... El año pasado en octubre... Hemos asistido a cuatro... En otros estados... ¿No? Entonces eso también permite... Que otras personas conozcan las publicaciones... Y... Y sobre todo es ahí donde la gente se acerca a preguntar... ¿Cómo están hechas? ¿Quiénes son? Entonces... Este... Y además... Eh... Esas mismas personas que estaban publicando... Te dan consejos... ¿No? Así como están estas librerías... Que no cobran tanta comisión... Porque las comisiones también son como importantes... Cuando pones las publicaciones en algún lugar... Otra cosa es que pues... Como las publicaciones independientes... No son en sí un... Eh... Una cosa que la gente vaya a buscar a las librerías... Entonces... También es como si lo llevas a una librería... Que... Que tengan como esta conciencia... De que pues... Tienen que ofrecerlas como novedades... Porque la gente no va a ir... A llegar a preguntar por un título de nosotros... Porque probablemente no lo conozca todavía... ¿No? Sí, claro... Yo le digo por ejemplo... En las cadenas grandes... En las cadenas de librerías grandes... Muchas veces ni siquiera te reciben... ¿No? O sea... Llegas tú ahí a ofrecer ahí tus cosas... Y la verdad es que... Pues su negocio es otro... Y entonces como tú dices... Yo creo que en este caso... Es más de una función como para librerías pequeñas... O como... Para librerías... Donde el librero es una persona... Más o menos... Este... Consciente... O sea... La necesidad que hay también... De mostrar otras publicaciones... Además de los... De los grandes autores... Eh... Yo creo que por lo menos... En Jalapa... Bueno... Más o menos hay... Este... Espacios... ¿No? Para... Sí... Hay una cultura importante de libreros... Aquí en Jalapa... Vale... Oye... Este... Hacemos nuestra pausa de... Treinta horas... Treinta horas... Y un poco también del... 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 Reven de la semana próxima... ¿No? Que va a estar bueno al parecer... Bueno... Yo he visto aquí algunas de las... De las publicaciones... Y se antoja irse a dar una vuelta... ¿No? Sí... Entonces como ves... Hacemos una pausa... Unos cinco minutillos... Y volvemos aquí... Con esta banda de... Y yo no sé si... No... Unos cinco minutos... ¡Suscríbete al canal! 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 editorial como el que hicimos el año pasado y como ya sabemos todo lo que implica, una parte de esto es como empezar a hacer un cochinito para los gastos que requerimos cuando hacemos el encuentro entonces ojalá puedan ir a apoyarnos y a divertirse dibujando y bebiendo de hecho también va a haber una máquina de retratos que básicamente va a ser para echar tu moneda tu monedita o billetito y en 5 minutos sale tu retrato con alguna técnica de dibujo como las picatías un pajarito no sé qué hace un DJ set DJ set, impulsa oye, ¿y todos estos eventos tienen algún costo o en sí? bueno, libre y gratuito libre y gratuita, eso, muy bien oye, bueno ya que lo mencionaste hace rato entonces también como que ya están preparando otra vez el encuentro de editoriales el año pasado estuvo bastante bueno ¿no? bastante concorrido yo fui casi yo fui todos los días casi pero no, fui a todos todos los días sí, 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 fue un interés y este año me imagino que ya además ya con toda la experiencia y todo y pues como siempre que se realiza un primer evento hay mucha gente que va como escéptica y no se ve bien y seguro ahora después de que pasó ese ya mucha banda como que incluso se anotó ¿no? seguramente o se va a anotar a asistir ¿no? ¿cómo ven esta onda? a ver cuéntanos un poquito no sueltes toda la sopa para que después si no te estudian a otro programa pues sí de hecho este digamos a raíz de de toda la la serie de amistades que logramos ahí este conocimos a más gente cuando nos invitaron a participar en este tipo de eventos en otros lados como el de Morelia en el DF en Oaxaca y seguramente digo todavía no lo hemos armado pero seguramente muchos de ahí estarán acá participando este y pues yo creo que o sea en términos básicos serán también presentaciones y digo algo le tendrán a cambiar también alguna alguna estamos tramando también sí sí debe haber cambios pero sí sí les pongo ¿no? este pero sí eso básicamente ahora que hoy nos salve muy bien eso como me clavé acá en la tarántula oye no nos gustaron bien todas las las publicaciones a ver si nos puedes como mostrar algunas y más o menos este que nos comenten como de qué van también porque pues luego aunque aunque lo luden nos ven mucha banda sobre todo en España y todo esto ¿verdad? y este y pues por ahí igual no sé sale algo uno nunca sabe pues también hacemos el video de España nunca ¿qué tal que ahora ganas más este bueno a ver este ¿cómo se dice? suscriptores les empezamos enseñando es que bueno es que ahorita lo que tenemos en el taller por ejemplo bueno a ver les vamos a enseñar la colera la revista de Danini viene en tres clínicos como les decíamos son artículos en torno al tema que es como una revista plegable es una revista plegable sí como un periódiquito sí entonces este es un pliego revistero entonces esta es la onda de la colera este es uno de nuestros favoritos hay momentos para recitar poesía y hay momentos para boxear bueno este es el proyecto alterno que sacaron con contenido que no podían publicar en la revista Danini que es la que sí está financiada por el IBEG nosotros también creemos que o sea hay una cosa por ejemplo a veces preguntan así como ay pero la ANI es qué tan independiente es si está financiada ¿no? y para nosotros o sea es la independencia también radica en la autonomía ¿no? y es es ahí donde donde también es una característica de decisiones estridentes y es que nos negaron el hash y ahora está la prueba de que sí había chocado oye es que ¿sabes qué? no sí y ahorita me dices es que antes de que se porque se me va mucho el avión también así durísimo ¿y dónde la banda puede conseguir por ejemplo la revista digamos aquí en Jalapa o en algunos otros lugares físicamente las publicaciones pues no una en específico pues si están en Jalapa pueden conseguir nuestras publicaciones en la librería Argonautas y en la librería Hyperion son las dos librerías que nos están distribuyendo y si están en otros lados bueno también hacemos envíos o sea si nos escriben por Facebook o nos escriben al correo de hola arroba de ciencias tridentes ahí pueden también podemos ponernos de acuerdo así si les interesa alguna publicación y les hacemos los envíos en Toluca nos distribuye un espacio independiente que se llama el nido refugio para emergencias visuales en Guadalajara estamos en una librería que se llama Impronta que no conocemos físicamente pero que se ven fotos muy bonitas entonces en el DF están algunas publicaciones bueno en el DF vamos a participar en mayo en un evento que está organizando Radio UNAM que se llama los otros libros entonces vamos a estar ahí en el bazar también estamos en en Morelia en Morelia nos pueden encontrar con los chicos de Fuxines y Fuxines y en donde vas entonces así fuera de Jalapa básicamente en esos lugares pero pues aquí cuando hay bazares de repente si aparecemos uno que otro cuando no están caros porque luego no sé que si están que no les llegamos o sea no nos sale rentable de hecho es de lo que más disfrutamos de repente venderlos de mano en mano porque pues conoces que se lo llevan y se lo llevan que conoce de hecho ahorita nos invitaron para una pequeña mesa de bazar ahí en la facultad de artes porque está dentro de un encuentro de artes visuales por parte de la facultad de artes visuales y plásticas de Toluca entonces la idea es que se van a hacer como pequeñas mesas como de venta pero aquí es solo para tuquear y para ver qué está pasando con las publicaciones de allá y de acá creo que hoy vas tú a estar por ahí creo que Miguel va a tocar hoy en el evento saliendo de aquí se va a vender verdura y luego va a tocar porque le toca hacer un poco de todo porque si no la economía falla oye yo estoy en internet tienen algunas publicaciones suben algunas en línea o es todo así como como solo impreso físicamente no ok no pues este que si los dedico que si eso lo tenemos pues no no eso es como de promoción nos basamos en internet como para divulgar nada más solo como en medio de oye y esto pasan por ahí las formas de contacto ya sea la general y las particulares o sea la de estridentes y la de pues algunas que se sepan ¿no? para también pues porque hay la banda y se puede conectar y ver los eventos si pues como para para más práctico pueden entrar a facebook a acciones estridentes y ahí están y ahí pueden ver a varios ustedes pueden enlazar a varios pero o sea como las direcciones de facebook no pues es revista mini marginal ediciones guaya calope producto ediciones la máquina infernal insomnio insomnio comic strips todos en la página web de ustedes ahí están los proyectos vale la página web es edicionesestrientes punto mx ahora le vale pues entonces queda hacemos la invitación para la siguiente semana ya bueno yo ya aquí en pantalla va a aparecer muy bien con la super editora que tenemos toda la información sin ti ya se me dio que estaba diciendo ah bueno entonces la otra semana es el rebe y entonces vamos a volver a machacarlo de la invitación porque luego si la banda que nos ve como yo que todo se me olvida pues que le queda muy presente que es la otra semana hay varios eventos de presentaciones lecturas música y sobre todo el coro para toda la banda el dibujo lleven sus cositas de Bambi y cenicienta numerado que no haya discriminación para los que no sabemos dibujar bueno entonces repítenos ya para para pasarnos a retirar en otros lugares y todo este es el lunes 9 de mayo en la librería Argonautas de ¿cómo se me hace? la calle que subo en Pilar la calle que es la que Miguel Palacios Miguel Palacios Miguel Palacios a las 7 de la tarde o de la noche y el miércoles en el bar la moderna también a las 7 de la noche es miércoles 11 y el viernes 13 de mayo aquí en Juan Soto 17 en la librería Argonautas está abajo del taller roto ediciones presenta o presentamos las publicaciones que hemos hecho hasta ahorita y el sábado es la fiesta no sé si a partir de alguna hora en específico a partir de las 6 empieza temprano por la serie de actividades que va a haber pero es es entrada libre y gratuita en el bar en el bar del modelo eso muy bien es como si exactamente sigan el nero mágico como se muestran mamá órale pues qué chido bueno yo creo que por ahora sigo suficiente sobre todo porque lo importante es que vayan al evento más que otra cosa y estaremos ahí al pendiente yo creo que nos vamos a dar una vuelta todos los días hacer algunas grabaciones a poner mi monedita para la caricatura y que se pueda engañar y toda la banda un billetito un billetito bueno tengo unos de 20 pesos de 20 mil pero no me gusta más monedas le pesa mucho el pantalón bueno pues este fue el programa del día de hoy muchas gracias a la banda que nos recibió aquí amablemente con un cafecito y un drink para desayunar porque pues siempre les voy a empezar el día con una proteína básica y entonces nos vamos la otra semana mañana tenemos con Atenea ¿verdad? exacto mañana vamos a estar con Atenea que ahí nos va a recibir también en su estudio para ver su chamba y bueno esta vez fue de estridentes pero a ver si después hacemos uno casi que por publicación ¿no? estaría chido también conocer más a profundidad cada una de las publicaciones y ustedes hacen y sobre todo que la conozca la banda ¿no? porque pues de eso se trata sale pues muchas gracias nos vemos gracias entonces chido 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 chido